Bueno, como habíamos quedado en el video anterior, instalamos Blender Ese Blender lo instalamos desde el sitio oficial de Blender En este caso pues en la parte de descargas Y finalmente pues decidimos la versión que más nos convenía Recuerden que también tienen la posibilidad de mantenerlo portable en una memoria Un dispositivo de almacenamiento externo Para que lo puedan llevar con ustedes a donde deseen Bueno, en el escritorio pues tenemos ya el Blender, vamos a ejecutarlo En este caso pues yo ya lo había ejecutado Por lo tanto el menú de bienvenida que es el Splash Por si en algún momento lo pierden de pantallas, esta ventana flotante de acá Lo pueden encontrar aquí donde dice Splash Screen Básicamente nos pide que decidamos sobre qué área de trabajo vamos a desenvolver Como bien sabido por muchos de ustedes que llegaron a estos videos Pues simplemente es un software muy completo Y es capaz de hacer todo lo que es un software como 3D Max y Maya Pero también es capaz de apoyar en procesos como los que hace Premiere y After Effects Sin embargo también es capaz de hacer procesos como los que hace un Setup Brush O también nos genera un lienzo de trabajo donde podemos hacer animación 2D Como lo haría un Harmony de la empresa Tomboon Bueno, en este caso nosotros pues vamos a seguir en el modo general Y este es nuestro lienzo de trabajo Bien, para desglosar rápidamente esto Pues lo único que vamos a hacer es darle un nombre a cada área Para que nos vayamos familiarizando con lo que vemos en pantalla Y empezamos con la parte superior En esta parte, en la parte superior tenemos entonces Algo que Blender denomina el Top Bar El Top Bar está compuesto por 5 botones En este caso son botones muy genéricos Donde se trabajan los archivos Donde se encuentran algunas herramientas de edición Algunas de render Y bueno, todo lo que tiene que ver con la interfase en Windows Help nos brinda, como el nombre lo dice, ayudas Y son accesos directos a páginas web O oficiales de Blender Bien, siguiendo el desglose de nuestra interfase Tenemos algo muy curioso De hecho extraído de otros programas Y mejorado, mejorado muchísimo Es el Workspace O los Workspace Como todos bien saben Workspace es área de trabajo Y lo que ustedes se van a dar cuenta acá Es que el área de trabajo está dividido Por diferentes enfoques En este caso Nosotros tenemos un área de trabajo especial para modelado Tenemos un área de trabajo especial para animación Tenemos un área de trabajo o varias Para el tema de materiales Entonces esto lo único que hace es Veamos esto como mesas Las mesas donde un carpintero trabaja Tiene su martillo, tiene sus reglas, sus escuadras Sus lapiceros En fin, o sus formas de tomar apuntes Sus aparatos para taladrar En fin, esa es la mesa de trabajo de un carpintero Pero nosotros en 3D vamos a hacer muchísimas cosas Que van a recrear ese ambiente realista o esa animación Entonces tenemos áreas de trabajo Que nos meten, digamos, en un modo de modelado Miren como cambia el toolbar O la caja de herramientas Recuerden que si en algún momento pierden de vista cualquier elemento de estos No hay ningún problema Yo les voy a estar constantemente recordando atajos por teclado Y les voy a compartir este archivo Que estoy preparando Precisamente para que nosotros tengamos un acceso a todos los comandos por teclado Más utilizados Una de las cosas importantes a la hora de hablar Y mencionar el tema de los atajos por teclado Es que nosotros no vamos a alterar los atajos por teclado Vamos a aprender en estos videos A manejarlos o operarlos Como vienen en Blender Porque eso fue planeado de esa manera Con un objetivo muy muy claro Tratar de acoplar atajos por teclado de otro software Pues realmente no es como lo más conveniente Porque perderíamos ese plus tan grande que tiene Blender Y es darnos esa rapidez a la hora de modelar Entonces uno de los primeros atajos Tiene que ver con la barra de herramientas Que les estaba mostrando acá En el layout o en el workspace layout Tenemos solo herramientas de transformación Algunas otras como para hacer apuntes aquí en pantalla Pero en realidad pues yo estoy utilizando Para poder dar estas clases Este de EpicPent Pero eso es una forma gratuita de instalar algo Sin embargo nosotros en este momento Lo que podríamos hacer para poder Aparecer esta barra Es presionar la tecla T Miren ahí la tecla T La oculto o la aparece Bueno yo voy a borrar este Este trazo que hice dentro de Blender Estos trazos que hice con Epic Los voy a dejar Y vamos a darle una mirada a los workspace Tengo workspace de modelado Miren como van cambiando algunas cosas En este solo se altera la barra de herramientas Y se oculta algo aquí en la parte inferior Sculpting es muy parecido Pero ya nos mete en un menú Para alterar la herramienta activa De hecho es este de aquí en la ventana de propiedades El fondo cambia Vámonos a UV Editor Este es más como un Photoshop Es mirar el objeto 3D Y es mirar como una textura Va a colorear ese objeto 3D Entonces aquí lo que tenemos Es como si hubieran desarmado la caja Esos son las UVs Y hay que hacerlo para todos los modelos 3D Tenemos Texture Que es lo mismo Pues es simplemente ponerle Imágenes que tenemos guardadas En nuestro computador O simplemente recrearlas acá Shading Que ya más que poner texturas Y enfocarnos en el tema de color Lo que nos va a dar Es un acabado De cómo funcionan los brillos Los reflejos En una superficie En un objeto En este momento Pues no tenemos ningún brillo O reflejo Pero es porque nuestro objeto Pues está un poquito Digamos Plano Y no está ambientado En algo pues Un poquito más realista Sin embargo Pues nosotros podríamos Hacer que el modelo Pues nos brinde Esos efectos Esto es lo que es Shading Animación Pues todos Utilizamos La palabra animación O animador En este caso De manera incorrecta Y es que Un animador No es el que diseña En 3D únicamente O el que ilustra Un animador Es el que le da Movimiento a las cosas Y para eso Pues uno tendría que Aprender a Utilizar la línea de tiempo Aprender a generar Estados En este caso Pues De registrar Posiciones Para que nuestro objeto Efectivamente En un futuro Tenga Tenga la posibilidad De interpolar Esas dos coordenadas Es decir Donde estaba A donde fue Y de esta manera Pues empezamos Como a generar El tipo de movimiento Y transformar Este tipo de De claves Y generar Todo lo que nosotros Necesitemos con esto En algún momento ¿Listo? Bien Ahora ¿Qué más tenemos Nosotros por acá? Tenemos finalmente Opciones de renderizado Que tiene más que ver Como procesamos Nuestra información De render Composición Que es más Basado como en capas Y un sistema En odal Y ya finalmente Pues lo que son Scripting Y otro tipo De áreas De trabajo También con el Signo más Podemos Crear nuestro propio Área de trabajo Basada en cualquiera De los esquemas Que ya tenemos Sin embargo Pues en este momento Regresaré a layout Y continuaré Con el proceso Posteriormente Después de ver Esos menús Tenemos un área Muy grande De hecho es muy grande La que más ocupa En la pantalla Y esto es lo que Nosotros llamamos El viewport 3D El 3D viewport Yo en este momento Estoy usando mouse Me cuesta un poco Escribir Entonces voy a tratar De evitar al máximo Copiar texto Entonces este es el 3D viewport Que nos Plantea Ese entorno Que nosotros Estamos Diseñando O observando En este caso Nosotros podemos Navegar O girar la vista A través de este Ícono que hay acá Miren Podemos empezar A hacerle clic Sostenido O ir dándole clic A cualquiera De los botoncitos Que nos plantea Ahí en las coordenadas X, Y, Z Bien También podemos Hacer zoom Miren aquí Tenemos la lupa También podemos Hacer paneo Desde el mismo Ícono Deslizarnos Lateralmente Y podemos ir A mirar Lo que ve la cámara Entonces ahí Está mirando la cámara Me salgo De la cámara Tenemos una vista Muy de ingeniería Que es una vista Ortográfica O isométrica Que no Permite deformar Los dibujos Porque Lo que habitualmente Pasa Con una cámara Es que nosotros Sentimos La profundidad Es por Este tipo De deformación O que las cosas Que están Al fondo Se ven Básicamente Más pequeñas Vamos a mirar aquí Clic Ahí estoy escalando Ya la vamos a ver Miren como se ve Esta cara Comparada con La cara del fondo Pero en isométrico Esto se va a ver Plano Igual Tamaño exactamente Igual En todos los lados Entonces Eso es lo que Nosotros tenemos 3D viewport Todo este entorno Lo podemos controlar Con estos comandos Y ya vamos a mirar Los comandos Por teclado El primero es Presionar En nuestro Mouse El botón del medio Aquí se los tengo Planteados Entonces Para reemplazar Este que les mostré Aquí como flechitas Tenemos el botón Del medio Es hacer clic No mover la rueda Hacer clic Sobre ese botón Del medio Y Estaríamos haciendo Un orbit Girando alrededor Del objeto Bien Ahora Vámonos con el segundo Para reemplazar Por ejemplo La manito Tendríamos que presionar Ese mismo botón Del medio Pero acompañado Con shift Estaríamos reemplazando Esta manito Entonces shift Vamos aquí Y lo desplazamos Hacia los lados Yo voy a regresar A perspectiva Ahí está Shift Bien El zoom Es el más intuitivo Porque solamente Con deslizar La rueda Del scroll No presionarla Si no deslizarla Se acerca por golpes Si lo queremos Hacer más fluido Pues lo podemos Hacer aquí No por golpes Pero si lo queremos Hacer Sin tener que ver Con este O sin tener que ver Con el desglose De la rueda Presionan Control Y botón del medio Entonces Control Y botón del medio Para hacer zoom Shift Y botón del medio Para hacer paneo Y solo botón del medio Para girar Alrededor de las cosas Esto es lo que tenemos De primero En la lista Que estoy construyendo Para atajos por teclado Bien El bloque numérico O lo que nosotros Llamamos en nuestro teclado Pues La calculadora Digámoslo así Es Una particularidad Que tienen algunos Obviamente No todos La van a tener Porque no Todos Tienen Ese Ese Teclado Tan largo Entonces Lo ideal Es que cada uno Siempre cuente Con Con esta opción Trate Trate de Ponerla En uso Entonces ¿A qué me refiero Con esto? Pues muchos Vamos a tener Teclados Únicamente así Así Miren como este O Otros Vamos a tener Teclados Así Estoy haciendo Referencia A este bloque Numérico Entonces Aquí hay unos números Que vamos a empezar A desglosar Precisamente Para Seguir con el Enfoque Entonces Vámonos de esta manera En los atados por teclado Les planteo que El 2 El 4 El 6 Y el 8 Son herramientas Que nos van a permitir Girar en este sentido Girar en este otro sentido Y Convertirlos Como si se tratara De unas flechas Abajo A los lados Arriba De hecho Algunos teclados Lo marcan En su teclado Si ustedes observan Bien en el teclado Se van a dar cuenta Que ahí están Las flechitas ¿Venlas? Ahí están Entonces ¿Qué hacen esas flechas Dentro de Blender? En el 3D Viewport Lo que hacen esas flechas Es podernos Permitir navegar Basándonos En un sistema De coordenadas Más exacto Como por bloques Por unidades Entonces De esta manera Ustedes pueden controlar La visualización Sin embargo Pues esto es algo Que no se ve En otros programas 3D Pero puede ser muy útil Para nosotros A la hora de Empezar a navegar Bien Sin embargo Todos notaron Que cuando uno Le da click A estas flechitas Solas El Viewport Deja de mostrar El volumen De la esfera De la caja Y se ve plano Como con una cuadrícula De fondo Estas vistas Se llaman Orthographic Son como una representación De como se vería Esto en algo 2D En un software Como Photoshop O Illustrator Pero esas vistas Tienen nombre Es decir Si yo presiono En este caso Por ejemplo X Aquí me dice Que estoy en Right Si presiono Y Aquí me dice Que estoy en Back Pero para que Nosotros podamos De pronto Familiarizarnos Con unos comandos Más comunes Vamos a utilizar Simplemente Vamos a ver Si por aquí Los tengo marcados Como ir a Front Como ir a Right Como ir a Perspectiva Y como ir a Top El último Que es el tecla 9 Pues básicamente Es invertirla Es decir Si estoy en Top Ir a Button Si estoy en Right Ir a Left Vamos a verlo Entonces 1 para Front Entonces me voy aquí 1 Front 3 Right 7 Top Entonces Si estoy en Front Y presiono 9 Mostraría Lo contrario Front Back Si estoy en Right Y presiono 9 Me iría Left Si estoy en Top Y presiono 9 Me iría Button El 5 Era lo que Ya les había Mencionado Miren Estoy en Perspectiva User Perspective O sea Tengo esta Cuadrícula Como en Profundidad Pero si presiono 5 Miren como La cuadrícula Se vuelve Plana Y ya no Estoy en Perspectiva Sino En Orthographic Esa es la forma De navegar Aquí en Blender Yo lo voy a Dejar En Perspectiva Pues puedo Presionar 5 Nuevamente Y listo Estaríamos Perfectamente Ubicados En el Entorno Ya para Finalizar Nuestra Primera Clase De Interface Pues Básicamente Vamos a Marcar En Pantalla Las Demás Áreas En este Caso Tenemos Una Área Que se Posiciona En este Punto Y se Llama Outliner Es decir Aquí vamos A registrar Todos los Objetos Que están En nuestro Lienzo Y se Van a Poder Controlar De Algunas Formas Que se Renderice Que no Se Renderice Que se Oculte Es Algo Así Similar A las Capas Pero Dentro De un Listado De Inventario En Un Entorno 3D Por Aquí Abajo Tenemos Un Digamos Como Una Especie De Cerebro De Blender Porque Aquí Es Donde Nosotros Vamos A Poder Hacer Los Cambios De Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Nuestros Objetos Tanto Sus Opciones Y Lo Que Se Le Añadir Sus Materiales Cierto Las Propiedades De Permitir Hasta Controlar Tamaños De Render Y Ajustar La Transformación De Los Objetos Determinar Si Son Instancias O No Lo Son Básicamente Esto Es Todo Lo Que Se Puede Controlar Del Software Dentro Perdón De Representada En Fotogramas Aquí Tenemos 250 Fotogramas Eso En Términos De Televisión NTSC Es Aproximadamente Unos 9 8 Segundos Pero Eso Se Puede Modificar Para Poder Trabajar El Playback A La Velocidad Que Nosotros Queremos Bien Y Finalmente Un Status Bar Es Muy Común Por Ejemplo Un Software Como Magic 3 Max Que Nos Van Arrojando Información Útil Por Ejemplo Aquí Nos Hace Un Repaso De Lo Que Nos Podemos Hacer Con Los Click Pero Cuando Hacemos Alguna Operación Incorrecta O Correcta Por Aquí Se Marca Si Fue Efectivo O No Se Fue Efectivo Bien Eso Es Básicamente El Entorno De Blender Lo Último Que Quisiera Yo Mencionarles Dentro Del Entorno De Blender Es Que Nuestro Atajo Por Teclado T Es Una Información Adicional Y Es El Sistema De Transformación De Los Objetos Es Donde Yo Puedo Decirle Por Coordenadas Al Objeto En Que Sitio Se Va Ubicar No Se Preocupen Por El Color Que Realmente Me Está Registrando Claves De Animación Pero A Mi No Me Interesan Eso Y Aquí Hay Algunas Opciones Adicionales De Herramientas Todos Los Plugins O Addons Como Tenemos En Pantalla Para Poder Continuar Con Lo Demás Pues Y Ya Que Tenemos Un Poquito Más Claro Esto Voy A Mostrarles Que Puede Necesitar Un Artista 3D A La Hora De Observar Sus Piezas De Modelado Bueno Vamos A Necesitar Varias Cosas Una Como Está Conformada Nuestra Geometría En Este Caso Nosotros Podemos A Través De Estos Iconos Que Están Representados En Esferas Como Decir Que No Lo Muestra En Alambre En Una Estructura Como Si Fuera Rayos X Pero Se Ve Solamente Como Su Esqueleto Tenemos La Forma De Verlo Sólido Como Lo Tenemos Nosotros Que Es Con Color Tenemos La Forma De Ver Su Material Recuerden Que Yo Ahorita Le Puse Un Reflejo Entonces Aquí Podríamos Ver Su Reflejo Y Finalmente Más Pesado Es El Que Más Consume Pero Si No Hay Luces En El Entorno Esto Es Lo Que Pasa No Se Ve Como Muy Agradable Bien Esto Lo Pueden Controlar Con La Tecla Z A La Hora De Darle Z Ustedes Eligen En Este Wheel O En Esta Rueda Básicamente Si Lo Quieren Sólido Si Lo Quieren Material O Si Lo Quieren Render Para Hacerlo Rápido Simplemente Chipseta Y Cambia Entre Uno Y Otro El Chipseta Es Un Comando Por Teclado Que También Se Los Tengo Aquí Clasificado Vamos A Mirarlo Por Acá Aquí Están Chipseta Para Cambiar Entre Uno Y Otro Listo Bien Voy A Dejarlo En Modo Sólido Lo Que Más Nos Interesa A La Hora De Trabajar En Un Software 3D Es Poder Crear Cosas Y Esas Cosas Poder Las Mover Cuando Nosotros Tenemos Un Lienzo De Trabajo Como El Que Viene De Fábrica Con Una Sola Caja Lo Que Más Queremos Es Sumarle Más Elementos Aquí En La Parte Superior Del 3D Viewport Van Encontrar La Opción De Mesh Añadir Mesh O Curvas Realmente Estas Son Todas Las Categorías Que Tiene Blender Para Crearnos Cosas Entonces Como Ustedes Pueden Ver Acá Se Pueden Crear Elementos O Piezas De Modelado En 3D Se Pueden Crear Curvas Que Nos Van A Dar Formas Que En Futuro Van A Ser Objetos 3D Superficies Que Son Elementos De Modelado Mucho Más Blandos Que Utilizan Una Técnica Basada En NURF Son Otro Tipo De Curvas De Manipulación Muy Utilizada Esta Técnica En Diseño Industrial De Vehículos Y Este Tipo De Cosas Metabolts Es Una Tecnología Que Rescataron Que Realmente Son Digamos Como 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 Opera El Mercurio Como Por Una Especie De Atracción Y Ya Sencillamente Empezamos A Deriviar Algunas Otras Cosas Como Por Esqueletos Digamos Estructuras De De Formación Manipuladores O Como Max Helpers Bueno También Se Pueden Traer Referencias Acá Para Modelarlo Que Lo Vamos A Hacer Luces Cámaras Bueno Audios En Fin Fuerzas Que Es Para Partículas Y Básicamente Lo Que Tiene Que Ver Con Grupos De Colecciones En Este Caso Equivale A Lo Que Contiene Varios Elementos Dentro Del Outliner Bien Esas Son Las Cosas Que Podemos Crear Vamos A Crear Un Elemento Acá Voy A Monkey Anteriormente Llamado Susan Aunque Aquí Aparece Susan Y Vamos A Entender Que Todos Los Objetos En Blender Se Van A Dibujar A Partir De Donde Este Círculo De Colores Blanco Y Rojo Este Es Como El Tiro Al Blanco Donde Se Pone El Objeto Cuando Le Vamos Crear Incluso Si Construyo Por E Una Esfera Todos Esos Tres Objetos Están Ahí Pero Uno Tras Otro Si Presionamos Shift Z Pues Ahí Se Alcanza A Ver La Malla De Los Tres La Caja La Esfera Y El Monkey Entonces Lo Que Nosotros Necesitamos Es Aprender A Mover Los Objetos Y Nada Más Intuitivo Que Mirar Al Lado Izquierdo De La Pantalla Y Darnos Cuenta Que Tenemos Una Opción En Más Intuitivo No Puede Ser Que Es Rotar Y Finalmente Una No Muy Relevante Para La Forma De Mover Y Animar Que Es Escala Que Lo Que Lo Hace Es Cambiar El Tamaño Porque Lo Digo Porque Hay Otros Métodos También Para Cambiar El Tamaño De Los Objetos Bien Entonces Para Mover Lo Tradicional De Cualquier Programa Tras Le Damos Clic Aparece Un Manipulador O Gizmo Como Lo Quieran Llamar Las Dos Son Válidas Y Ese Manipulador Pues Nos Da Unos Colores Azul Verde Y Rojo Cada Color Como En Cualquier Otro Software Representa Un Eje Y Aquí Vemos En La Guía X Es Rojo Y Es Verde Y Z Es Azul Entonces Para Mover Hacia Arriba Z Y Aquí Podríamos Mover Seleccionar A Susan Es Un Poco Difícil Aunque Aquí Puedo Tocar Las Orejas Para Eso Está Shift Z Para Poder Tocar A Través De Los Objetos O Lo Más Fácil Venir Y Tocar A Susan Y Elevar A Susan De Ahí Miren Que Los Objetos Dentro De Blender No No Generan Colisiones No Se Chocan Entre Si Se Atraviesan Entre Ellos Bueno También Voy a Seleccionar Entonces Aquí La Esfera Y Esta La Voy a Poner A Un Costado Miren Que Lo Seleccione De X Bien Que Puedo Hacer Yo Digamos Que Voy a Poner A Este Cráneo Del Monkey Como Si Estuviera En Este Atril Pero Antes De Eso Quisiera Que Este Elemento Estuviera Ras De Piso Nosotros Podemos Hacer Esto De Una Manera Muy Esquemática Pues Le voy a Ahorrar Aquí Las Claves A Esto Las Claves De Animación Que Les Hice Como Demostración Y Le voy A Decir Si Ustedes Lo Notan Aquí El Cubo Abarca Dos Cajitas Dos Cuadros Del Grid Esos Son Unidades En Blender Entonces Lo Z Básicamente Estaría Ubicando Mi Cajita Ras De Piso Lo Pueden Comprobar En La Vista Right Con El Número 3 Bien Ahora Con Esta Vista Aprovecho Aprovecho Para Que Podamos Decirle A Susan Que Se Eleve Ahí Está También Puedo Decirle A Susan Que Se Gire Entonces Aquí Lo Cojo En Este Círculo Y Puedo Regresar Y Moverlo Ya No Solo Otra Sino Tocando Esta Pared Y Se Moven Los Dos Ah Que Queda Un Poco Ya Este Tocó El Piso Este No Entonces Compenso Con Rotar Un Poquitico Aquí Más O Menos Ahí Regreso A Mover Y Aquí Estaría Ubicándolo Si Lo Quieren Hacer Con Valores Exactos Miren Que Aquí Pueden Mover Con Coordenadas La Rotación 3 34 4.6 Menos 34 Ahora Me salgo De la Vista Simplemente Botón Del Medio Y Ya Ahí Tendría A Susan En Un Atril Básicamente Si Quiero Borrar Un Objeto Pues Simple Sencillamente Sencillamente Lo Señalo Y Lo Suprimir Ahí Está Entonces Mover Rotar Escalar Esta es la Forma Tradicional De Mover Los Objetos Pero La Gran Maravilla De Blender Es Que Tenemos Unos Comandos Por Teclado Absolutamente Cómodos Para Mover Los Objetos Entonces Si Presionamos La Tecla G Y Aquí Es Donde Yo Regreso A Mis Atajos Por Teclado Vámonos Otra Es Hacia Río Vemos Que Las Herramientas Que Están Aquí Aquí Está La T Que Es Mover Rotar Y Escalar Tienen Su Propio Atajo Por Teclado G Para Mover R Para Rotar Y S Para Escalar Pues R Y S Pues No Hay Ningún Problema Básicamente Las Asociamos Fácil Rotar Escalar En Español La G Es Más Como Gap La Forma De Representar Mover En Otros Programas Pues Realmente Se Representa Con Unas Teclas Que Nada Que Ver Que Es W E R Y Básicamente Esas Son Las Tres Pero En Blender Esto Es Rayarlos En La Herramienta Selección Ustedes Pueden Sumar Selección Con Shift Cierto O Quitar Con Shift Cierto De Esta Manera Pues Ya Sabemos Seleccionar Pero Que Veníamos Acá A Seleccionar El Objeto Y Presionar La Tecla G Miren Que No Se Activa La Mover Pero Si Lo Mueve Esta La Forma De Mover Si Lo Quiero Mover En X Sol Solamente El X Y Se Mueve Solo En Ese Track Lo Mismo Con Y Se Mueve Solo En Ese Sentido Y En Z Ahí Se Aparece El Color De Eje Z Esta Esa Forma De Mover Desde Atajo Por Teclado Lo Mismo Con Rotar Vamos A La R Si Yo Le Digo Rotar Gira Libremente Lo Mismo Que Pasaba Con G Mueve Libremente Pero Al Darle Rotar Yo Puedo Decir En Que Eje Va Rotar Por Ejemplo En Y Va Rotar Solo En Esta Dimensión Aquí Si Hay Que Envolverlo Dar La Vueltecita Con El Gizmo Ahora Si Le Digo Z Básicamente Puedo Hacer Esto Y Finalmente Si Le Digo X Básicamente Hago Esto Bien Si Yo En Este Momento Digamos Voy A Escape Le Rotar Luego Le Presiono Z Y Luego Le Escribo 90 Inmediatamente Me Acaba De Girar 90 Grados Mirenlo Acá Entonces Es Absolutamente Cómodo Poder Hacer Una Rotación Con Precisión Utilizando Comandos Por Teclado Yo Puedo Mover En Z Vamos A Ponerle 5 Unidades Entonces Se Me 5 Unidades En Este Caso Pues No Lo Confirme Vamos A Hacerlo De Nuevo G Z 3 Enter Mirenlo Ahí 3 Unidades De Altura 3 Cajitas Mejor Dicho En Este Caso Lo Que Nosotros Tenemos Es La Posibilidad De Sumar El Valor Porque El Ya Estaba En Una Posición Y Le Sumo 3 Unidades Eso Equivale A Que Se Subió 5 Si Ustedes Quieren Presionan La Misma Tecla Con La Que Lo Movieron Rotaron Escalaron Básicamente Alt Entonces Alt G Regresa La Posición En Este Caso Más Bien Voy A Hacer Control Z Lo Bajar Ahí La T El Comando Que Nos Hizo Falta Pues Básicamente Es Este De Escalar Lo Único Que Hace Es Cambiar El Tamaño De Los Objetos Cambia El Alt S Si queremos Hacer Eso Desde Comandos Pues Tocamos La S Escala Proporcional Pero Si le Combinamos Un Eje Presionamos X Escala Solo En X Escala Solo En Y O Escala Solo En Z Esas Son Las Tres Herramientas De Transformación Que Tienen Toda La Mitad Es Para Tener Todas En Pantalla Se Llamada Bueno Aquí No Recuerdo Como Se Llamada Transport Simplemente Pero En Maya Por Ejemplo Se Llamaba Universal Creo Que Era Entonces Están Todos Los Iconos Juntos Mover Escalar Y Rotar Cierto Ahí Estaría Esto Puede Ser Útil Si De Pronto No Se Familiarizan Rápido Con El Tema De Los Comandos Entonces Esto Es Lo Que Tenemos Básicamente A Susan Expuesta En Una Tril Y Lo Que Hemos Aprendido Es A Mover A Rotar Y A Escalar Con Estas Tres Herramientas O Simplemente Con W RS Ahora Bien Como Giramos La Vista A Traves De Estos Comandos O Con Los Comandos De El Mouse Botón Del Medio Para Orbit Shift Para Paneo Control Para Zoom Y Sencillamente Esto Es Lo Que Tenemos Hasta El Momento En Blender Ya En El Próximo Video Empezaríamos Ya Con El Desarrollo De Algún Ejercicio Espero Que Esto Haya Servido Y Nos Vemos En Otro Video And Tu T Te Ves Sentir